¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Adivinen dónde me encuentro? Hoy nos venimos hasta Capilla de Milpillas y estamos en, adivinen dónde, es el Museo de Reciclaje. Ustedes podrán ver la fachada de este museo. Miren, está elaborado con botellas por aquí. Mira, ya viste, cabrón, ven para acá, ven, miren. Aquí está una máquina de coser. También por acá vemos algunos otros productos que fueron reciclados. Está increíble este museo. Estamos a punto de entrar para que ustedes puedan conocer este gran museo. Y si ustedes quieren venir, está más o menos aproximadamente a una hora. ¿Qué dices, cámara? A una hora de Guadalajara, claro, con los papás se pueden venir un fin de semana. Y estamos a punto de conocer este gran museo. ¿Están listos? Cámara, ya viste todos los detalles del museo. Yo creo que vamos a tener que esperar a alguien, ¿no, cámara? Mande, ¿viste algo por acá? ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Qué viste? ¡Ah, eso! Eso es algo de reciclado, cámara. Mande, lo que lo toque. ¿Para qué quieres que lo toque? ¿Y si nos regañan? Pues no hay nadie. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Es como un timbre, claro. Ya salió alguien, vente para acá, cámara. Hola, hola, ¿cómo está? Yo soy Aini González, venimos de Club C7 y queremos conocer el museo de reciclaje. Sí, buenos días, bienvenidos todos ustedes. Buenos días a todos los que nos ven. Esta es la Casa Museo del Reciclaje. Estamos en la población de Capilla de Milpillas, Jalisco. ¿Podemos ver el museo? ¿Qué se necesita para poder ver el museo? Este, lo que ocupas es traer protector solar, una botella de agua, tenis y ropa cómoda porque hacemos muchas actividades que te van a encantar y les va a encantar a todos los que nos ven. Perfecto, pues estamos listos. ¿Podemos entrar? Sí, cómo no. Pues estamos listísimos. Sí, este, yo quisiera que hiciéramos un recorrido para que todos los televidentes de Club C7 conozcan nuestra Casa Museo del Reciclaje. Y esta es otra parte del museo. Aquí vamos a conocer cómo eran antes los vehículos, pero ¿cómo lo vamos a conocer si yo no veo ningún vehículo? Ahorita te lo voy a mostrar esa escala, ¿no? Porque es una roquita, es una roca, una camionetita, es una roca de las de lámina que venden por ahí en el Parque Morelos en Guadalajara. Y yo les explico a los niños que no siempre inició así el transporte ni el acarreo de mercancía o semillas o rastrojo, sino que comenzó con esto que tenemos aquí. Esta es la redila, este es el tirón, esta es la rueda y acá está el animalito que le jala. Mira, te va a gustar mucho porque está ingenioso. Mira, esta es la colita, este es el lomo, la panza, sus cuatro patas y su cabecita, porque esto es una carreta. Y como está estacionada, tiene su parquímetro para que deposite sus monedas de dos pesos o de cinco. Ok, entonces ya entendí, mira cámara, vamos a alejarnos, vamos a alejarnos, yo creo que de lejos se puede ver mucho mejor. Mira, ahí se pueden ver las llantas, este es el animalito que está jalando. Oh, claro, si lo ves de lejos ya se ve como el arte, ¿no? Se ve mucho mejor. Es una escultura tipo cabeza olmeca, lo de abajo es el cuello, esto es el frente, la cara, las máscaras de piedra son los ojos y arriba es la cabeza o el testuz. Este es un temazcal, es un baño de vapor prehispánico. A ver, cámara, vamos para adentro, se va a ver un poco oscuro porque aquí no hay... ¡Wow! Oye, el techo está increíble, cámara. Ven para acá, cámara, ven para acá. ¿Te da miedo? No pasa nada, no pasa nada. Mira, ¿ya viste el techo? No lo alcanzas a ver, es que está muy oscuro, pero yo sí lo puedo ver, lo puedo describir a todos los niños. Aquí adentro está increíble, todo el techo está hecho de vidrio, de botellas. Entonces se ve muy, muy, muy colorido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy a la luz, ahí voy a la luz. Ah, ¿escuchaste el eco también? Sí, escuchaste el eco, está increíble. ¡Oh, fuck! ¡Wow, qué tal! Está increíble todo esto. ¿Ya viste, cámara? Yo creo que muchos niños ya no conocieron los disquets, pero esto se utilizaba antes en las computadoras en lugar del disco y aquí se podía guardar información o la USB, que ahora ya la utilizan los niños con mucha facilidad. Pero también por acá vemos algunas figuras, ¿verdad? Sí, como te decía al inicio, tenemos más o menos unas 80 esculturas en piedra, réplicas prehispánicas y pues esto les explicamos a los niños que era un metate, un molcajete, una tortuga, un perrito xolo escuincle. ¡Wow! Increíble. Y bueno, vamos por acá, cámara, porque aquí en el Museo de Reciclaje también se pueden hospedar, ¿verdad? Sí, tenemos unas cabañas ecológicas construidas y decoradas con material de reciclaje y la gente que nos visita puede pernoctar, hospedarse, quedarse, recibir alimento orgánico y natural y aparte de su terapia ancestral, que es el baño de aporte más caro. No lo sé, ¿sabes qué? Mejor si intercambiamos, a mí no me sale con el caracol. Y estando aquí en el Museo de Reciclaje me acabo de encontrar con una banda, pero es una banda de música, ¿qué tipo de música es? Como de los toltecas, de eso. De lo de antes. Bueno, acá estamos con el maestro, ¿cuál es su nombre, maestro? Juan Carlos Cano, sus órdenes. Juan Carlos, ¿qué tipo de música estamos escuchando o vamos a escuchar? Vamos a escuchar una pieza de música prehispánica, la música que se tocaba en la zona de los Altos de Jalisco, que es una música un poco más diferente a la de otras regiones de lo que es México. Así que van a tener una demostración de música de los rituales tecuejes, de Acatíc y de Tepatitlán. Guau, ¿qué tal? Y bueno, antes de escuchar la música vamos a conocer algo de los instrumentos. A ver, me voy por acá, ¿cuál es tu nombre? Gaby. Gaby, ¿tú qué tocas? El tambor. El tambor. A ver, vamos a escuchar el sonido, escuchen el sonido. Ahí está. Y por acá también tenemos, ¿es igual que el de tu compañera? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Un guabo. ¿El tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Un tambor. El tambor, te digo tambor, el tuyo, ¿cuál es tu nombre? Joel, Valdez. Ah, Joel, ¿y tú tocas un? Tambor. ¿Tambor? ¿O cómo dijiste al principio? Guagüe. Gua... Guagüe. Guagüe. Eso. Guagüe. Eso toca. A ver, vamos a escuchar el sonido. Ah, ¿qué tal? Y por acá estamos con el maestro y mi amigo que me prestó el caracol. ¿Pero sí se llama caracol este instrumento? Sí. ¿Es caracol? Sí. ¿Así nada más? Nada más. Guau, ¿qué tal? Y pero el maestro también tiene por acá, ¿qué son? Es una zonaja. Una zonaja, no maracas. No, zonaja. Zonaja. A ver, vamos a escuchar. ¿De qué está hecho esta zonaja? Este es de un fruto que ahorita no tengo el nombre exacto, pero es un fruto, le sacan lo que es la semilla, se le hace una perforación, se llena de balines o de piedras de hormiguero, de hormiga roja, se sella y hace una perforación. Sin hormigas, parte importante, sin hormigas. Hay que cuidar a los animales. Y por acá tenemos, eso es un bambú, pero ¿qué instrumento es? Teponazki. ¿Cómo? Teponazki. Teponazki. ¿Lo dije bien? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena, y tú tocas también el Teponazki. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. Jessica, a ver, ¿podemos escuchar el sonido del Teponazki? Guau, ¿qué tal? Y por acá tenemos, esto es, ¿qué es esto? Un raspador. Un raspador, y está hecho también de bambú, ¿verdad? Sí. Todo parece que sí. Y por acá tenemos otra sonaja. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Christopher. Christopher, a ver, vamos a escuchar tu sonaja. Guau, y acá tenemos otro caracol con... Eric. Eric, a ver, vamos a escuchar tu caracol, a ver, vamos a escucharlo. Es difícil, ¿eh? Créanmelo, es muy difícil, es muy difícil. A ver, vamos, 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 sí se puede, sí se puede. ¡Ay, está! Un aplauso, lo logró, lo logró. No, la verdad es que yo creo que de los instrumentos que podemos ver aquí, yo creo que todos tienen su técnica. Pero para mí, a mí se me hace el más difícil el caracol, ¿no? ¿Qué técnica tienes que hacer con los labios? No sé. Es que no necesito un llama. Tú te dejas llevar. Como echando pedos, así. Ahí está, una excelente técnica, pero con la boca, parte importante, parte importante. A ver, ahora sí, vamos a empezar a escuchar. A ese le puede decir, ¿es una banda? No, es un conjuntito de música prehispánica. Un grupito de música prehispánica. La labor que se está haciendo con las escuelas es de no tanto como un ensayo, sino que se dejen llevar los muchachos. Como ves, ellos tienen apenas cinco, diez minutos que fueron ensayando. Vamos y llevamos a las escuelas, porque hay una teoría que dice que uno nace ya con el instinto de la música. Y es lo que vamos a tratar de comprobar, a ver si es cierto que los muchachos de la primaria de Akatik pueden ensamblarse todos juntos. Y a ver, ¿qué le parece si yo también quiero ver mi instinto? A ver, yo le ayudo con la zonaja, la zonaja. Ahora sí, me pongo para acá para no taparlas. Y estamos listos al conteo del maestro. Uno, dos, tres. 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 ¡Ahí está! A ver, ¿cómo fue el grito final? Otras, no, esperense, no hice el final, no hice mi final otra vez. Vamos, agarramos desde la quinta estrofa al final. Ya, ya sé de esto. Música prehispánica. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso. Lo hicieron increíble. Cámara, pero todavía nos queda más por ver. Hay más sorpresas aquí en el Museo de Reciclaje. Estoy sin aire. Es que lo hice increíble. Vamos a ver un poco más. Quédense con nosotros aquí en el Museo de Reciclaje. Chiqui, chiqui. Música